entonces bueno miente les presento los nuevos asientos del Andy mis panas los invito a que me acompañen a lo que probablemente es uno de los vídeos que más emocionado me tiene y yo creo que en realidad es como como la idea principal de todo este proyecto de youtube entonces si les voy a contar es ya el inicio de la restauración del Andy que es mi mi carro mi amadísimo que toda mi vida he querido próximamente les voy a hacer un un vídeo contándoles la historia de este carro de todo todo como pasó como como llegó a mis manos pero si ya vamos a iniciar la restauración y lo primero que vamos a hacer es llevar los asientos el polvo y a tapizar al fin al fin y les voy a contar porque lo vamos a hacer para todo lo negativo tiene que venir algo positivo y lo que pasó que hizo que tuviéramos que ir a cambiar el asiento es lo siguiente esa individua de ahí hizo esto rompió todo un día que me la llevé o sea también es culpa mía yo tengo la culpa porque me la llevé a ser mandados conmigo de hecho a repuestos de este carro me la llevé conmigo y la dejé en el carro y obviamente se estresó entonces empezó a así como a escarbar en el asiento y cuando llegué ya me lo había roto todo entonces hoy lo que vamos a hacer es llevar estos asientos a tapizar primero tengo que soltarlos de aquí verdad como pueden ver están están amarrados bueno están como enganchados y si lo llevamos ahí donde el tapicero que es un mae con el que yo ya había trabajado entonces yo ya conozco más o menos su trabajo pero nunca había visto unos asientos de de Land Rover hechos por él entonces bueno ya me dio la confianza soy listo y y si va a ser un cambio importantísimo porque estos asientos eran los que él tenía cuando cuando lo compré y si no están para nada bonitos ustedes pueden sacar sus conclusiones pero bueno llegó el momento si ven este o sea no está tan mal no está tan mal se puede rescatar la tabla pero la espuma ok este es el otro este si hay que cambiar la tabla como pueden ver ahí está rota pero bueno ahorita vemos esas cosas voy a desmontarlo este otro ah si no ah si no este como lo ven hay que cambiarlo también como pueden ver este o sea este es el figo hay que cambiarlo está así demasiado demasiado roto ya esto de hecho este material no me gusta creo que le vamos a poner tabla de madera como este que es más resistente y este tiene aquí sus cosillas estos tres tienen la misma tabla que yo diría que podría ser el original quien sabe no sé pero creo que los vamos a cambiar porque vean está como está como ahí pandeada entonces si yo creo que esto le toca cambio aquí voy llegando donde están los 200 del AMNI vean les voy a enseñar es la misma base de ellos igual si de verdad si buenísimo esta fue la que estaba más golpeada esta es la que venía desbaratada desbaratada la espuma es igual ahora sí más bien esta es más dura sí mejora está bien no no muchas gracias por eso ha sido el atraso ah sí sí yo siempre que no se los metemos si los dos casillas no 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 se preocupe pura vida más bien sí sí muchas gracias bueno ya ahí va ahí va un progreso así que voy camino para el gym pies de pierna entonces de ahí voy calentando pero bueno ahí después les enseño creo que ya el próximo corte va a ser con los asientos listos entonces ahí nos vemos pura vida bueno mi gente aquí estamos en el AMNI pero quiero que vean como voy sentado estamos sin asientos bueno la verdad es que acabo de ir a recoger ya los asientos del bicho ahí vienen todos no tienen idea el momento o sea desde que lo compramos han pasado como dos años y siempre habían dado con los mismos asientos que eran los que tenía el dueño anterior de hecho les voy a dejar una foto sí efectivamente esos eran los asientos que tenía y así la anduve por dos años pero pero si no no hay una razón así exacta tal vez porque en el momento no podían o había plata o di porque simplemente no lo sentía necesario y y como que se volvieron personalidad del cabro como que esos asientos eh no sé eran parte eran parte del Andy pero bueno después de que la famosísima la famosísima Iri eh hizo ese speech di no ya era hora del cambio pasa normalmente pasa que uno no actúa hasta que pasa una cosa de estas pero y no estoy feliz estoy feliz y lo que voy a hacer es montarlos me van a ver montándolos y vamos a ver el resultado final acuérdense de la foto que les acabo de poner se las voy a poner otra vez estoy muy emocionado vamos a darle uy 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 vamos a ver ay no me la contes no me la contes no me la contes ahora sí papá ahora sí hombre qué guapetón qué guapetón estas son las piezas que estoy poniendo ahorita lo que tengo que hacer es socar socar claro mucho tampoco ahí el suave si me sigue o no me sigue todavía hacemos un corte rapidísimo megacorte aquí tienen el primero voy a cuadrarme a poner los demás y volvemos es que yo no lo puedo creer o sea el chile el chile el chile el chile ya esto es otra vara o sea esto es otra vara o sea es que digamos yo sé que no es nada yo sé que es nada más los asientos nada más un tapizado y todavía de estética no le he hecho nada pero madre es el inicio es el inicio ya van a ver este es el primer video de muchos de la serie que se viene de restauración de este cabrón entonces bueno miente les presento los nuevos asientos del Andy wow si man que chiva quedaron o sea el 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 bordado este como se llama bordado no no pero estas costuras o sea es que este diseño el diseño o sea es que que está de maravilla y queda bien con el color o sea con el vino queda bien se ve bien se ve bien me cuadra me cuadra un montón nada más tengo que lavarlo tengo que lavarlo ven o sea como que le dejaron la tiza eso se lo voy a quitar y y les voy a hacer unas tomas épicas épicas de Landy vámonos mi gente a las tomas vamos a ver primera prueba primeras sensaciones ay 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 no 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 esto se siente bien esto se siente muy bien mi gente ay madre o sea yo no sabía que necesitaba tanto este cambio no sabía no sabía yo y es que o sea vean vean la perspectiva vean 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 o sea es que se siente bien madre o sea es que se siente bien madre se ve bien o sea se los juro que a veces hasta me da vergüenza montar a la gente aquí por por los asientos madre no no perdón perdón Landy perdón 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 no me das vergüenza madre eran los fucking asientos es que en serio estaba un toque feos ustedes ya los vieron cuéntenme qué les parecen o sea al chile vayan a los comentarios y me cuentan qué les parecen esos asientos opinión honesta los compas que se han montado aquí o sea quiero saber qué piensan madre al chile porque madre yo sé que eran estaban rasos madre eran como de como de peluchito no sé parecían como de ataúd no no en serio era rarísimo pero madre uy no estoy muy emocionado se vienen cositas atrás Gracias.